Este es el nuevo núcleo duro de Ciudadanos. Inés Arrimadas intenta aplacar la crisis interna, incluyendo a las voces discrepantes. Una gran parte de autocrítica, que era lo que se tenía que producir, cosa que yo agradezco. Aliso navegante de que aquí queda mucho partido por jugar. Y si hay algo que les ha unido... Y ha elegido proteger a la Ejecutiva. No han dimitido los responsables de la estrategia, a los que muchos culpan del terremoto político que se ha desatado tras las mociones de censura en Murcia. Pero Carlos Cuadrado y José María Espejo dan un paso a un lado. Los hombres fuertes de Inés Arrimadas pierden poder, abandonan las vicesecretarías del partido, aunque seguirán en la cúpula.